Al móvil, nos vamos al móvil que sigue teniendo que ver con espectáculos y por supuesto con el día del cuarteto, nuestro ritmo cordobés. Sofio Caño está con la dueña de 100% Cuarteto. Contame Sofí, cómo se está preparando todo el cuarteto cordobés para conmemorar este día. Bien, tenemos en Córdoba la calle. Así es, el cuarteto cumple 78 años y quién mejor para hablar de la celebración que Marcelo Ludueña, uno de los principales referentes del cuarteto que celebra constantemente el día del cuarteto y le da valor a esto, pero hoy con una situación compleja, Marce, con los ánimos un poco caídos, donde por ahí se hace un poco difícil celebrar con la misma magnitud que se celebraba antes. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, feliz día del cuarteto para todos. Hoy estamos cumpliendo 78 años de aquel primer baile en las Pichanas en 1943. Vas a empezar. Bueno, y sí, es el segundo año que festejamos el día del cuarteto sin poder estar en los escenarios, sin poder estar cerca de la gente, sin poder hacer lo que nosotros sabemos hacer, es brindarle alegría al público. Y, bueno, venimos transitando prácticamente entre 15 y 16 meses de angustia, de no poder trabajar. Bueno, la noche es la primera también en ser restringida y nosotros por ende, así que... ¿Y los cantantes, los bailarines que siempre esperaban esta fecha, las celebraciones a las que también los tenías acostumbrados, no? No, hay mucha tristeza, hay mucha tristeza en todas las familias cuarteteras, desde los artistas, los staff, los técnicos y la gente que trabaja también en los locales, ¿no? Porque, bueno, realmente nosotros para otra época, en esta fecha, estábamos organizando eventos especiales, estábamos organizando cómo íbamos a festejar nuestro día. Estaban juntando todos los artistas. Estaban juntando almorzar, bueno, nos juntábamos en las diferentes instituciones del gobierno, municipalidad, gobierno, con agazajo y demás. Y bueno, la verdad que no, este año no podemos festejar nada porque no tenemos nada que festejar, o sea, tenemos mucha gente en el mundo del cuarteto que le está pasando muy mal. Hay músicos que están vendiendo sus instrumentos, hay productoras que están vendiendo todo lo que son las puestas, ¿no es cierto? Hemos visto vender pantallas de LED, hemos visto vender equipos de sonido. ¿Hay bandas que se hayan desarmado? Y hay bandas que se han desmembrado, algunas ya prácticamente no pueden tocar, otras han tocado 3 o 4 veces en un año y medio, y se han desmembrado. Otras bandas que de ser entre 30 y 40 personas han quedado 20, y es muy difícil, es muy difícil tener que elegir quién no viene, ¿no es cierto? Y quién queda sin trabajar. Y bueno, esto causa realmente, bueno, como está pasando en todos lados, nosotros no desconocemos la realidad de la pandemia, no desconocemos la realidad de que hay que cuidarse, pero bueno, a su vez, paralelamente en estos 15 meses, hemos estado muchos meses sin trabajar, mientras que las fiestas clandestinas, los eventos y demás, seguían funcionando, nosotros estábamos esperando que se tomara una determinación. Pero bueno, no vamos a mirar la historia, vamos a mirar el presente y el futuro, ojalá esta curva de contagio baje pronto, ojalá el gobierno tome conciencia que somos una industria, más allá que somos la música de Córdoba, elegida por la legislatura para brindarle alegría al pueblo, pero también somos una industria de la cual muchas familias dependen de esto, somos una contención social, donde los jóvenes todos los fines de semana van a contenerse, a divertirse, a conocerse, somos los que hemos originado y hemos creado muchas parejas, muchas familias. ¿Cuántos romances y cuántas familias de los bailes, no? Y cuántas historias que tenemos, ¿no es cierto?, de gente, yo por ahí me cruzo con gente, y dice, yo conocí a mi señora en un baile que producía usted, y bueno, y eso te brinda mucha alegría, ¿no? Bueno, este es el sentido del cuarteto, es la alegría, el poder escuchar nuestra música, el cuarteto pasó a la geografía de Córdoba, donde ya se ubica a nivel nacional e internacional, así que son 78 años de brindar alegría al pueblo, nació para esto, nació en aquel 1943, para todos los colonos que venían desde Europa, escapando de la guerra, que se alojaban en las campiñas, en los campos para trabajar, ahí se creó la música del cuarteto, se hizo esa música para brindarle a esta gente, mezclado entre un paso doble y una tarantela, así nació, luego del interior fue viniendo hacia la ciudad, se instaló en los suburbios, se hizo popular, bien, y a partir de ahí no se fue nunca más. Y así nos vamos a quedar porque, como dice ese recordado tema, el Tunga Tunga no lo van a sepultar, el ritmo del cuarteto nunca, nunca morirá, pese a la presencia de la pandemia que los tiene, bueno, a todo el equipo que está detrás del cuarteto en este momento parado. Mimí, nos parecía pertinente tener la voz de Marcelo Ludeña, principal referente del cuarteto y creador de muchas celebraciones donde se ha valorado y se ha dignificado a nuestra música popular. Así que, bueno, desde aquí, desde este lugar, todo aquel vinculado al cuarteto celebra estos 78 años. Gracias, Sofi, excelente móvil, y la verdad que lo separo en dos partes lo que decía Marcelo Ludeña, el 100% cuarteto, un poco la tristeza de estar por segundo año consecutivo celebrando el cuarteto sin cuarteto, sin actuar, sin estar en los escenarios, con la falta de trabajo que eso tiene que ver, no solo para los artistas que están sobre el escenario, sino para los plomos, para toda la gente que rodea el cuarteto y familias que viven de esta industria, como lo mencionaba. Y por otro lado, cuando empezó a hablar a lo último ya del sentimiento, tanto de lo que es el cuarteto, de lo que es la música, de cómo surgió el género, de cómo abrazó Córdoba a este género que le genera alegrías, que permitió por ahí que se generen parejas, que tanta fiesta, ¿no? Tanto divertimento que genera esta música, sea donde sea que lo escuche. Así que en dos partes separar un muy lindo móvil que, bueno, muestra una realidad que es la industria de la música, que también está sufriendo mucho y en este caso el cuarteto, como lo dijo en un momento, no hay mucho para celebrar. Más allá de que hay actividades que hoy, bueno, nos van a traer esa música de alguna forma por streaming en diversas plataformas, no solo Cultura de Córdoba lo está haciendo, sino también los diferentes artistas se acercan a sus espectadores, ¿no? Bueno, ahí está, 4 de junio, día del cuarteto, ahora nos vamos a una nueva.